Atsur, Atsburgo, familia de origen alemán con cuyos miembros reinaron en algunos países principalmente en Austria, Hungría hasta 1918, pertenecían a esta familia los reyes de España de la casa de Austria. La dinastía que empezó a reinar en 1517 con Carlos I, V de Alemania y terminó por falta de sucesión al morir Carlos II en el año de 1700.